En el Cantón de Corredores, oficiales de la Fuerza Pública aprendieron en el preciso momento a dos hombres cuando intentaban abrir un carro y sustraer las pertenencias. Se trata de dos sujetos de apellidos Castillo y González. Este último es reconocido por la policía por cometer fechorías como estas. Los sujetos fueron trasladados a la Fiscalía para el debido proceso judicial. Las autoridades piden a las personas que no dejen pertenencias dentro del vehículo y sean cautelosos para evitar ser víctimas de Lampa.